En enero, el gobierno británico anunció sus nuevos planes para resguardar la red de telecomunicaciones del país. Esta posición ha sido percibida por algunos especialistas como la aprobación de un papel más restringido para Huawei en la construcción de la red 5G en Gran Bretaña. No obstante, el gobierno de Boris Johnson está revisando el impacto de las restricciones de Estados Unidos a Huawei y emitirá este mes una declaración al respecto. Veamos un poco más sobre las implicaciones que un cambio drástico de esos planes podría generar. Vodafone y Viti son destacados operadores de telecomunicaciones de Reino Unido y utilizan equipos de Huawei en sus redes. Ejecutivos de estas dos compañías comunicaron a los legisladores que retirar los equipos de Huawei de sus redes será costoso y podría conducir a fallos en las señales de telefonía móvil. En palabras de un ejecutivo del operador de telecomunicaciones de Vodafone a los legisladores británicos, la imposición ultraagresiva de un cambio de política en relación con Huawei obstaculizará la recuperación económica de Reino Unido tras la crisis del coronavirus. Reducir todo a cero en un periodo de tres años, como proponen algunos políticos, literalmente significaría apagones para clientes en 4G y 2G, así como en 5G en todo el país. Huawei señaló en una declaración que su compromiso sigue siendo construir un Reino Unido mejor conectado a través de asegurarse de que sus clientes, los operadores de telecomunicaciones, sigan teniendo acceso a la mejor tecnología posible. CGTN en español.